3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 565 millones de pesos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chakra TV Noticias comenzando una nueva ronda de información con 13 grados de temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires con el cielo que se encuentra realmente cubierto, nublado con algunas lloviznas por momentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con bastante viento atención porque todavía está rigiendo el alerta amarillo por fuertes vientos que estarán azotando a las primeras horas de la tarde aquí en la Ciudad de Buenos Aires en tanto en lo que se refiere a la costa este de la provincia de Buenos Aires la costa atlántica el alerta todavía permanece en color naranja por fuertes ráfagas de viento así estamos y vamos a comenzar entonces por estos títulos destacados de la jornada en Estados Unidos piden investigar la concentración de los fillots la asociación de productores de ganado solicitó formalmente a la Comisión Federal de Comercio y al Departamento de Justicia se investigue la concentración e integración de los establecimientos de Gorde a Corral en Brasil suspenden la vacunación antiastosa en seis estados el país vecino este año suspenderá la vacunación contra la fiebre astosa en otros siete estados y en el Distrito Federal a dos meses del cierre del ciclo 2021-2022 el nivel de cumplimiento alcanzado por el contingente Hilton es del 76,3% según lo informado por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios se certificaron 22.415 toneladas aptas para Hilton por un valor promedio de 12.031 dólares la tonelada muy bien y así está nuestra ciudad de Buenos Aires se mueve la cámara por el efecto del viento como te estaba contando que persiste la alerta amarilla por fuertes vientos y lo estamos apreciando a través de la cámara mucho movimiento en la ciudad del ir y venir del tránsito vehicular con 13 grados de temperatura con alguna lloviznita presente todavía en la ciudad de Buenos Aires así está la ciudad en estos momentos y te voy a contar cómo va a estar el tiempo para los próximos días ya mañana miércoles el tiempo irá mejorando el viento hacia la noche irá cesando y tendremos un amanecer con el cielo que estará parcialmente nublado con una mañana fría 9 grados de temperatura máxima de 16 grados el día jueves 7 la mínima máxima de 17 con el cielo parcialmente nublado y el día viernes una mínima de 9 máxima de 18 grados con el cielo parcialmente nublado miércoles con 9 con la mínima en este día feriado que vamos a tener por el censo que se estará realizando así que todos tendremos que estar en casa a esperar que venga el censista o si tenés que salir que haya alguien en tu casa como para poder recibirlo al censista muchos ya han adelantado el censo digital que no va a hacer falta que el censista ingrese a tu casa que llene planillas simplemente mostrarle los números que te va a dar ese código por haber realizado el censo digital y el censista partirá rápidamente veremos cuánta cantidad de argentinos somos así estamos por este momento y vamos ahora a contarte un poco de qué se trata canábica este encuentro que se va a estar dando cita en la ciudad de Rosario donde allí se estará exponiendo y también adelantando cómo va a ser la producción del cannabis medicinal para más datos para clarificar un poquito más la información y también para invitarlos a canábica 20 en 22 estuvimos conversando con uno de sus organizadores bueno contarles un poco acerca del 6 el 6 es el centro de estudios interdisciplinarios para la salud es una ONG una asociación civil que hoy tengo la suerte de presidir los orígenes de la misma se remontan un poco y están vinculados con mi historia personal mi madre ya hace algunos años estuvo enferma de cáncer bueno todos conocen los efectos que traen los tratamientos para combatir dicha enfermedad por recomendaciones de amigos y familiares decidimos iniciar la búsqueda de algún aceite lo conseguimos cuando ella nos deja de acompañar se me ocurre por una cuestión de curiosidad de enviar a analizar el aceite la muestra a la Universidad Nacional de Rosario con vistas de poder dárselo a mi padre que estaba atravesando un momento personal bastante particular cuando los chicos de la UNR me entregan los resultados nos encontramos una sorpresa para nada grata era un aceite que no tenía presencia de cannabinoides era un placebo por lo que bueno iniciamos algunos tipos de investigaciones y nos empezamos a informar acerca de los usos del cannabis y empezamos a darnos cuenta con un grupo de socios y amigos de que había un montón de personas a lo largo del mundo que estaban mejorando su calidad de vida a partir del cannabis y entonces creamos el 6 que con la finalidad de poder acompañar e informar acerca de los usos de la planta actualmente el 6 es una asociación civil canábica que acompaña a más de 200 personas que manifestaron su voluntad de tratarse a base de la planta y también realiza otras actividades de promoción información y capacitación habiéndonos involucrados en el ecosistema del cannabis empezamos a identificar algunas necesidades que tenía la industria y fue por eso que en conjunto con la consultora Canfil y con el grupo MaxView que decidimos crear canábica canábica como bien decía Oscar es el primer evento profesional de Latinoamérica de la cadena de valor del cannabis medicinal y el cáñamo puntualmente este evento va a tener tres líneas bien marcadas en las cuales vamos a estar trabajando una primera en donde vamos a estar uniendo a la oferta y a la demanda en donde es un espacio de stands comerciales que van a estar participando todos los actuales protagonistas de la cadena productiva del cannabis y todos aquellos que se están queriendo involucrar una segunda línea en donde vamos a estar convocando a los empresarios y a los emprendedores para que puedan ir generando una red de contactos y así consolidar y fomentar la industria y un tercer espacio en donde vamos a estar dictando conferencias y en donde hemos convocado a protagonistas a speakers oradores del ámbito internacional y nacional para que nos mantengan al tanto y nos cuenten acerca de los avances que está sufriendo la industria a lo largo del mundo y también nos cuenten un poco de las oportunidades que se van a ir generando a nivel local en nuestro país este primer encuentro latinoamericano y realmente bueno estoy muy contenta de estar acá en nombre de la provincia yo hoy estoy conformando parte de un equipo que está integrado por el Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología que bueno aquí me acompañan dos de mis compañeros el subsecretario de Industria y del equipo de Comercio Exterior de la provincia y como les dije hoy soy la cara visible en este encuentro pero hay un equipo provincial que me acompaña está una de las directoras del Laboratorio Farmacéutico Industrial de la provincia de Santa Fe Analia que aquí me acompaña y este proyecto que encara la provincia es en vinculación con el INTA ahora en unos minutos me gustaría comentarles o tener un espacio para comentarles de este proyecto pero realmente considero que justamente un equipo joven como el que está conformado la organización de Canábica es grato de impulsar sepan que tiene todo el apoyo de la provincia de Santa Fe nuestro gobernador Omar Perotti en uno de sus primeros discursos dentro de la gobernación impulsó el desarrollo y la investigación del cannabis medicinal en la provincia de Santa Fe y bueno sepan desde ya que tienen nuestro acompañamiento el proyecto provincial hoy como les dije se encuentra enmarcado en dos instituciones que es el IF y el INTA estamos desarrollando un centro modelo en la localidad de Montevera en un predio que pertenece a la provincia de Santa Fe estamos desarrollando un centro que va a constituir en el desarrollo de tres tipos de cultivos diferentes uno de ellos va a ser el cultivo exterior el otro indoor y el otro bajo cubierta en invernadero estamos apostando a la última tecnología que tenemos desarrollada en Argentina y en la provincia de Santa Fe queremos que este centro sea un modelo para que cualquier inversor tenga la posibilidad de tener un centro demostrativo en el cual tenga las herramientas suficientes para tomar las decisiones a la hora de producir e incluso que reciba una capacitación diaria y cuando lo requiera no nos olvidemos de que la historia que tenemos constituida dentro de la Argentina para llegar a la legislación vigente viene del gran impulso que tuvieron las madres que cultivan que tuvieron los reprocan y que tuvieron todos aquellos investigadores de la Argentina que empezaron a desarrollar todo el conocimiento que se sabe hoy en día de cannabis en Argentina de cómo se comporta esta producción edafoclimáticamente en la Argentina es producto de todo ese esfuerzo así que no hay que olvidarlo hay que realmente la provincia lo valora muchísimo a esto y hay que destacarlo muy bien y mientras aguardamos el inicio de Cannabica 2022 los invito ahora a compartir lo que está publicando por estas horas el portal de Revista Chacra allí lo tenemos en nuestra pantalla con su foto principal en la portada y el título con la foto de Jorge Chévez el campo volvió a rechazar un posible aumento de retenciones seguimos compartiendo algunos de los títulos que tiene Chacra Fida y Comiso Feletti se reúne con empresas de pastas pizzas y empanadas esto es para tratar de acordar los precios a través de este Fida y Comiso que se habla de Fida y Comiso del Trigo que ya ha sido aprobado y que finalmente por ahora no estaría avizorando ese entendimiento en los precios Trigo India cerró exportaciones y el precio se disparó en Chicago seguimos con más títulos señalan que la industria avícola se encuentran entre las más sustentables a nivel mundial obtienen leche caprina pasteurizada y fortificada con hierro una nota muy pero muy interesante para compartir en el portal de Chacra nos vamos hacia las noticias destacadas y allí dice avanzan la implementación del fondo estabilizador del trigo argentino parte de lo que reciente comentaba Formosa fijó los precios de referencia para el algodón Corrientes pidió incluir a Itusaingó en la hidrovía puerto de Itusaingó que está en una de las primeras etapas de su construcción etapas que van a ser tres según adelantó el gobernador Gustavo Valdés ya está concluida el 60% del total de la obra de este puerto en Itusaingó que va a servir mucho para poder tener salida al mar a través de la hidrovía Molineros ratificaron el rechazo al fideicomiso del trigo repunta el mercado de campos títulos que tiene por estas horas el portal de la revista Chacra vamos a hablar un poquito de ganadería más precisamente de la raza Angus donde va a comenzar la exposición centenario de esta raza bueno hemos decidido que sea una semana de Angus la postergación del evento nos fue dando coraje para ir sumándole posibilidades a esta celebración y creímos importantísimo no solo armar una exposición sino abrir todo lo que es la semana de Angus al mundo ganadero socios y no socios de Angus que todos puedan estar presentes con sus terneros de invernada cría con novillos gordos con vaquillonas puro controlado con animales de pedigre a corral a campo a bozal todo el espectro y terminando con un bife Angus certificado en cada plato de quienes nos visiten para ello la celebración comienza en el flamante mercado agrícola ganadero de Cañuelas correcto el sábado 21 tenemos un concurso de novillos y vaquillonas gordas en el mercado agroganadero que creo que es un arranque maravilloso porque es un mercado que es como estar en otro país lo que ha hecho la gente que armó el mercado agroganadero es para felicitarla y va a ser un placer abrir nuestra semana en ese lugar y posteriormente ya en el predio ferial de Buenos Aires habrá toda una serie de actividades le voy a preguntar por una puntual habrá un gran campeón que se dirimirá entre un angus negro y un angus rojo black angus red angus según quien lo nombre bueno lo que es la jura de animales dentro del galpón se van a jurar alternativamente negro y colorado con esta modalidad lo que queremos es tal vez el negro siempre es más numeroso darle más posibilidades a los criadores de colorado es una novedad vamos a llegar a tener un gran campeón macho negro y una gran campeona macho negra y lo mismo para el colorado y competirán al final cada uno de los grandes campeones de su color por el gran campeón del centenario va a haber un gran campeón del centenario no sabemos de qué color macho y uno hembra ¿cuál es el objetivo por el cual se decidió que una celebración de esta naturaleza sea abierta al público? es decir la gente no tiene que pagar una entrada para ingresar por supuesto se tiene que inscribir sí hay que acreditarse van a tener un código QR y lo que queremos nosotros es que este festejo que es tan importante la gente lo pueda compartir con nosotros que vengan los criadores que venga el público de la ciudad que vean lo que se hace en el campo que vean lo que hacemos los ganaderos y todo lo que empujamos para que la economía de este país siga tratando de salir del pozo donde estamos generando mano de obra generando trabajo generando redistribución de la población donde hay una vaca hay una familia instalada en lugares remotos hay un almacén que le da provisión hay un alambrador hay trabajo la carne y el negocio ganadero es muy importante para nuestra economía que nos vengan a visitar y vean lo que hacemos un dato el último que no es menor ¿qué porcentaje de la población bovina representa hoy el angus en la Argentina y si le sumamos sus cruzas? bueno si nos medimos por las estadísticas del mercado de Liniers tenemos 50% de angus puro y 75% si sumamos sus cruzas así que es una raza que se ha difundido de una manera increíble y sin dudas es el mejor la mejor alternativa para el ganadero cambiamos de tema finalmente se firmó un convenio de vinculación tecnológica entre el INTA y la aceitera generaldeza dentro de un proceso que llevó casi 3 años de gestión con la contraparte que es en este caso aceitera generaldeza un pedido de que a través de los trabajos técnicos generáramos información para resolver algunas demandas del sector productivo y comercial a partir de eso el año pasado fue la primera edición de la siembra de un módulo demostrativo donde se realizan un montón de ensayos vinculados a fertilización a enfermedades evaluación de cultivar etcétera y se agrega el criadero propio de maní que lo venimos desarrollando hace muchos años a nivel institucional esto fue un paso muy importante porque para eso fue necesario también que la asociación cooperadora aceptara la nueva propuesta productiva que era incluir el cultivo de maní en una secuencia de cultivos de 7 años de manera que los posibles riesgos de enfermedades se vean disminuidos hoy nos encontramos en un segundo año con muy buenos trabajos no ha sido el mejor año climático y a su vez no fue preparado pero bueno en una situación de un módulo periurbano en un sector periurbano donde el manejo tuvo que ser mucho más finito y exacto y sobre todo con el cumplimiento de la normativa Manfredi era conocido por tener maní por la investigación con esto fortalece y de nuevo recupera la presencia de estos módulos productivos de maní en el experimental ¿no? Claro, maní en Manfredi es histórico principalmente de lo que fue mejoramiento técnico que ya están jubilados como Yandana y bueno todos los que se han ido siguiendo en la carrera él lo que no tenía en los últimos años maní era trabajos conjuntos sobre las distintas disciplinas mucha gente trabajaba aisladamente en sus disciplinas pero en forma aislada y la superficie más grande que se hacía era lo del criadero que son entre 6 y 7 hectáreas 8 y hoy tenemos planteada ya una rotación que va entre las 35 y las 50 hectáreas dependiendo los módulos los lotes que correspondan y lo lo que me toca a mí en la gestión lo más importante es que empieza a haber trabajos conjuntos por ejemplo de la especialista en fertilización con la especialista en calidad de grano y ver el impacto de la estrategia de nutrición con respecto a la calidad eso a nivel propio institucional fue algo muy satisfactorio y bueno este convenio fue parte de eso y hoy con la invitación a los otros miembros de la red maní creo que las demandas y las posibilidades de trabajo que pueden surgir van a ser mucho mayores ¿qué se busca a futuro? ¿con quién es este convenio en particular y qué se busca a futuro? hoy el convenio principal es con AGD la Secretaría General de ESA los miembros de las redes que como puede ser la Fundación o la Cámara el Maní o el Ministerio lo que se busca es seguir aumentando demandas ¿no? para reorientar en algunos casos alguna línea de trabajo o para fortalecerla en el caso que estuviéramos ya apuntando a esas demandas muy bien seguimos avanzando con la información y hoy te contaba lo que está sucediendo en los Estados Unidos estaban pidiendo investigar la concentración de los Filot la Asociación de Productores de Ganado R.Calf solicitó formalmente a la Comisión Federal de Comercio y al Departamento de Justicia se investigue la concentración e integración de los establecimientos de engorde a corral especialmente el grupo dijo que la estructura oligopólica de la industria empacadora de carne ahora está siendo trasladada también hacia la cadena de suministro de la Hacienda en pie por otro lado la R.Calf dijo que casi 85.000 corrales de engorde han cerrado en los últimos 29 años de los cuales mil pequeñas empresas salieron del negocio el año pasado por el contrario el número de establecimientos de engorde más grande pasó de 45 a 77 durante el mismo periodo y esos 77 corrales alimentaron el 35% del ganado nacional el año pasado según el USDA el 77% del ganado alimentado se produce en corrales de engorde con una capacidad superior a las mil cabezas vamos a hablar de un tema muy pero muy importante para todos los productores que tiene que ver con el tiempo cuál será la cantidad de lluvia la humedad de los suelos todo esto lo vamos a conocer a través de este reporte de Agroclima hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés vayas donde vayas está siempre cerca tuyo yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero sos vos grupo asegurador la segunda y esto es Agroclima de la segunda semana del mes de mayo de Argentina y de Estados Unidos perspectiva agroclimática para Argentina débil entrada de vientos del trópico acompañada por precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola a excepción de su extremo centro norte finalizando con un descenso térmico al comienzo de la primera etapa se observarán temperaturas por debajo de lo normal debido a que todos los vientos del trópico no lograrán avanzar con energía sobre el área agrícola produciendo un débil ascenso térmico y sin lograr aportar humedad atmosférica paralelamente avanzará un frente de tormenta con muy poca actividad que solo producirá precipitaciones abundantes sobre el extremo centro norte del área agrícola mientras la mayor parte de su extensión recibirá aportes escasos observándose nevadas sobre la cordillera norte junto con el frente avanzarán los vientos del sudoeste produciendo un moderado descenso térmico con riesgos de heladas localizadas en toda el área serrana y cordillerana así como en el sur y centro de la región pampeana y el centro de uruguay el este del noa gran parte de la región del chaco la mayor parte de cuyo y gran parte de la región pampeana observarán temperaturas máximas superiores a los 25 grados centígrados con focos que superarán los 30 grados centígrados sobre el norte de la región del chaco y la mayor parte del paraguay del centro del noa del centro de cuyo la mayor parte de la mesopotamia el sudeste de paraguay y la mayor parte de la provincia de buenos aires y también uruguay observarán temperaturas máximas de entre 20 y 25 grados centígrados con varios focos con valores superiores por otra parte el centro oeste del noa y el centro oeste de cuyo observarán temperaturas máximas de entre 15 y 20 grados centígrados el oeste del noa y el oeste de cuyo registrarán temperaturas máximas inferiores a los 15 grados en tanto las perspectivas agroclimáticas para USA indican que las nevadas se retiran hacia el noreste mientras se producen precipitaciones generales acompañadas por una marcada oscilación térmica por primera vez desde el inicio de la perspectiva las nevadas se correrán hacia el noreste de los Estados Unidos permitiendo que la mayor parte del área agrícola norteamericana reciba precipitaciones generales líquidas junto con las lluvias tendrá lugar una entrada tardía de vientos polares si bien su intensidad será menor que en las semanas anteriores y solo el extremo norte del área agrícola norteamericana observará heladas generales gran parte del norte y partes del centro registrarán eventos localizados posteriormente los vientos del trópico avanzarán sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana y solo su extremo norte permanecerá en el dominio de los vientos polares riesgos ligeros riesgos de calor excesivo en partes de la costa occidental del golfo y parte baja del valle del misisipi muy bien vamos a hacer una breve pausa enseguida regresamos con más información 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6 5 4 3 2 1 Kini 6 próximo pozo 565 millones de pesos Madbarrofex trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales ¿sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado compensa así no solo sus propias emisiones sino también las de otros sectores productivos no rurales carne argentina carne sustentable Amarok V6 la más indomable de las Amaroks Volkswagen sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil si el campo evoluciona evolucionamos todos Galicia siempre junto al campo son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 próximo pozo 565 millones de pesos MatBarrofex trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales Muy bien y así está nuestra ciudad de Buenos Aires en este momento con bastante viento por eso vemos temblar nuestra cámara con 13 grados de temperatura con el cielo que se encuentra nublado cubierto gris una tarde realmente más que otorial una tarde de invierno y se acerca ya la hora del almuerzo lindo momento para comer alguna comidita calentita comida de olla o por qué no una sopita ¿no? a esta hora del mediodía recordemos que vamos a tener mañana un feriado en toda la República Argentina donde se va a estar realizando el censo y donde vamos a tener datos que van a servir para por ejemplo saber cuántos millones de argentinos estamos habitando el territorio nacional frío sobre Buenos Aires 13 grados la temperatura y como lo vemos con bastante pero bastante viento vamos a abrir el panorama internacional nos vamos a ir a Brasil y allí en Brasil suspenden la vacunación antiastosa en 6 estados el país vecino este año suspenderá la vacunación contra la fiebre aftosa en otros 6 estados y en el Distrito Federal según anunció la Secretaría de Agricultura Ganadería y Abastecimiento de la República de Brasil la medida tendrá lugar tras la última fase de vacunación que se llevará a cabo en el próximo mes de noviembre sobre las unidades federativas que forman parte del bloque 4 del plan estratégico del programa nacional de vigilancia de la fiebre aftosa se trata de Espíritu Santo Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Tacantis y también el Distrito Federal en total aproximadamente 113 millones de bovinos y búfalos ya no serán vacunados lo que corresponde casi al 50% del stock nacional por otro lado se sabe que el objetivo es que Brasil esté completamente libre de fiebre aftosa sin vacunación para el año 2026 muy bien nos vamos ahora hacia un informe que ha realizado la gente del canal pro de Paraguay que tiene que ver con asistencia a productores que han sufrido un fuerte temporada de Paraguay que se es una parte gracias a Dios porque la perjuicio si allá ya está especialmente con las piedras o azotar ese viento entonces está la perjuicio hay alguna vida gracias a Dios pero la perjuicio si porque muchos saben en las piedras nosotros plantamos todas las verduras hortalizas ese es nuestro trabajo ya hace tiempo entonces pegan esta vuelta ahora el perjuicio la ayuda siempre la ayuda porque porque por ejemplo hay que agradecer a la ayuda o la visita a 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 tener la ayuda sea semilla sea alguna insecticida a 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 con muchos sacrificios lo adquirí a 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 para que se vayan a la alambre, porque otros se vayan a la alambre, muchas veces se vayan a la alambre, se vayan a la alambre, se vayan a la alambre, y se vayan a la alambre, y se vayan a la alambre. Y el tiempo, el pronóstico, hasta junio, se vayan a los 38, 40 grados, entonces se vayan a la media sombra, y se vayan a la alambre, y se vayan a la alambre, y se vayan a la alambre, y se vayan a la alambre. Por ejemplo, una semilla es de 100 gramos, más de 100 mil, semillas de lechuga, también semillas de coratún, es más de 100 mil, es más de 100 gramos. Entonces, y eso va, y esto va. Por qué? Porque cuando las abritas comenzamos, ya yo a estudiamos, ahora mismo en la escuela, para que nos vayamos a la escuela, pues, los abritas para que nos vayan a la alambre, y que nos vayan a la alambre, y que nos vayan a la alambre, y que nos vayan a la alambre de la alambre, y que nos vayan a la alambre, Pero en muchas partes, en los que se recorren, en los asustados tiempos, en las islas de tostarla, pero recibí perjuicio. Por ejemplo, los productos semanales, por ejemplo, la ganancia de un millón de guaraní. Es la ganancia. Algunos semanales de ganancias, pero esta vez, si semanales de ganancias, esta vez hay pérdidas. ¿Por qué? Porque a veces semanales de ganancias, esta vez hay personal. Entonces, a veces semanales de ganancias personales, no pueden ir por día, semanalero. Entonces, a veces semanales de ganancias. Sí o sí. Entonces, a veces hay perjuicios. Cuando llegamos a ver, cuando empezamos a tomar plantas, cuando semanales de ganancias, cuando semanales de ganancias, algunas semillas, cuando semanales de ganancias, semanales de ganancias. por ejemplo, por ejemplo, un mil plantas, por ejemplo. Con mucha esperanza, que ahora hay que ver, ahora conseguimos, si ahora hay hortalizas, que hay hojas verdes, y ahora hay que ponerse milas semanales, para ganancias. Porque en la época, por ejemplo, allá en el invierno, las lechugas y el precio. Entonces elige que salen algo del progreso. Fruta. Mejor desgracen еров abajo. Vamos a bajar al Pérez, aunque le haya perdido. Por qué? Porque los invernaderos venden solo tres. Con la figuredolla, me interesa hoy. Fue bien. Cuando es un viejo empeño, me pime traduc丑, nunca me pime bedaaaaed. Cuando le dinheiro. las orejas, las orejas, y agarrar con el viento fuerte, que se está tirando el perjuicio. Recuerden que los campesinos, trabajadores, que son para oír la escuela. Entonces, eso es la escuela, y el corazón es toñándome. Y si te vas a ir a tu ayudar, porque los campesinos, que a mí no te vas a ir a la escuela, y no te vas a ir a la escuela. Entonces, ahora te vas a ir a la escuela, y recuerden que cuando hay, donde se va a ir a la escuela, todas las autoridades, como siempre, ya que hay una escuela, porque esta vez en la escuela, ahí que a la escuela, que a ti se va a ir a la escuela, o que sea ores quebrantadas y con las peces a los trabajos ores a diario ores quebrantadas y las peces a los echadas entonces ores que tener las ayudas en las escuelas ores quebrantadas en las escuelas en las escuelas ayudar a los campesinos y vamos a hablar un poquitito de lo que está sucediendo en Europa en este conflicto Ucrania-Rusa y la Unión Europea está tratando de acabar con el bloqueo que se produce de las exportaciones de grano de Ucrania la Comisión Europea busca soluciones para acabar con el bloqueo a las exportaciones de Ucrania Ucrania es el mayor productor de grano de Europa y uno de los principales proveedores de cereales para Oriente Medio y África pero el bloqueo ruso del Mar Negro está haciendo casi imposible el transporte de toda esa mercancía a través del mar para evitarlo la Comisión Europea ha pedido a las empresas que envíen urgentemente camiones y trenes que puedan ayudar a reducir el tiempo de espera en la frontera fijado ahora en una media de 16 días con máximos de 30 días la Comisaria Europea de Transportes Adina Balean es consciente de la dificultad de la tarea si sabemos que Ucrania necesita exportar 20 millones de toneladas de cereales en tres meses y calculando cuánto puede transportar un vagón o una barcaza pues acabamos con cifras de 10.000 vagones y barcazas para exportar esta cantidad en tres meses así que es un verdadero reto porque tenemos que aumentar la capacidad los números la eficiencia de las operaciones para hacer posible que se utilicen muchos más vagones y barcazas para transportar estos granos El Mar Negro y el Mar de Azov están invadidos por barcos rusos como muestra la zona en rojo lo que significa que aunque el puerto de Odessa y Mikolajiv sigan bajo control de las fuerzas ucranianas los barcos no pueden salir El embajador de Ucrania ante la Unión Europea explicó así la situación a Euronews Claramente es un riesgo para la seguridad alimentaria y una de las principales visitas del viaje de Charles Michel presidente del Consejo Europeo a Odessa fue para mostrar que es Rusia la que bloquea las exportaciones ucranianas no es Ucrania la que no quiere llevar alimentos a los mercados y por eso estamos buscando rutas alternativas La tarea no será fácil ya que la medida del ferrocarril en Ucrania no es compatible con la mayor parte del sistema europeo pero la pérdida de los cereales podría ser desastrosa para los precios del grano en todo el mundo Muy bien seguimos también hablando de consecuencias que trae aparejada este conflicto que se ha desatado entre Ucrania y Rusia no solamente en la comunidad europea sino que este conflicto va teniendo repercusiones a lo largo y ancho del mundo y uno de los casos tiene que ver con la escasez de leche en polvo que hoy está sufriendo los Estados Unidos Estados Unidos sufre escasez de leche en polvo para bebés algo que estresa a muchos padres Llegará un momento probablemente en los próximos dos meses y el bebé solo tiene ocho meses así que es probable que para cuando tenga diez meses dependeré mucho de la fórmula y eso es lo que me preocupa hasta ahora ha dependido de amigos y familiares quienes le han estado enviando cajas de leche cada vez que encontraban una desde Boston Nueva York o Baltimore en el origen en el origen de la escasez están los problemas en la cadena de suministro y la falta de mano de obra producto de la pandemia de COVID-19 pero la situación realmente se deterioró cuando el 17 de febrero tras la muerte de dos bebés el laboratorio estadounidense Abbott anunció la retirada voluntaria de sus leches en polvo en su planta de Michigan una investigación posterior no encontró evidencia de que las muertes tuvieran vinculación con las leches de Abbott pero la producción aún no se ha reanudado la portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki aseguró a CNN a principios de esta semana que la administración Biden estaba trabajando día y noche para encontrar soluciones al problema Muy bien y ahora en este caso nos vamos a ir hacia la República Oriental del Uruguay allí estuvieron entregando computadoras a mujeres rurales justamente dentro del Plan de Género de Políticas Agropecuarias Bueno esto se hace en el marco del Plan Nacional de Género de Políticas Agropecuarias que es un plan que nosotros elaboramos ya hace el primer año de Asunción comenzamos allí con una metodología con el apoyo de FAO de consultas ciudadanas consultas en todo el territorio nacional a mujeres y hombres vinculados a todos los sectores dentro del sector agropecuario y también a todo el funcionariado de la MGP de allí surgió este plan que consta de 83 medidas cada medida de ellas tiene detrás un responsable un financiamiento con plazos de ejecución y hay una comisión de seguimiento estamos muy contentos con el resultado de ello una de las cuestiones que se plantea allí por parte de las mujeres es la necesidad de acceder a la tecnología al conocimiento el tema de las TIC está muy presente y fue así que nosotros comenzamos a trabajar después con los organismos internacionales de financiamiento y también con recursos propios en la inclusión digital esto comienza en el caso de la entrega de estas computadoras que hemos recorrido el país comienza primero con un curso de capacitación financiera que se hizo por parte de ANDE de allí identificamos algunos perfiles de algunas mujeres que pudieran participar de este plan piloto y fue así que se procedió a la entrega de los dispositivos y también cursos de capacitación en las primeras herramientas es decir como la base necesaria para poder acceder al conocimiento esto se hizo en coordinación con Plan Ceibal y con INEFOB ya que bueno INEFOB se han encargado de las capacitaciones y las mujeres a través de estos dispositivos van a poder acceder a toda la plantilla es decir a todos los programas de capacitación que tiene hoy a disposición el Instituto Nacional de Formación Profesional esto es un plan piloto que consta en aterrizar más o menos en 140 mujeres en todo el territorio nacional y ahora vamos hacia aspiramos en el próximo año próximo dos años llegar mínimo a 2.000 mujeres más ¿Cómo llegan o cómo hacen llegar las inquietudes estas mujeres para acceder a estos beneficios? Bueno nosotros tenemos a través de la elaboración de este plan de la forma como se hizo con esta consulta ciudadana se consultaron más de 900 personas nosotros de ahí fuimos obteniendo determinadas necesidades como te decía y también determinados perfiles y también una red de contactos en todo el territorio nacional no solamente a través de la institucionalidad pública sino también a través de la institucionalidad privada quiere decir por ejemplo grupos de jóvenes sindicatos cámaras empresariales es decir hay quienes ya tienen una red en todo el territorio nacional entonces nosotros a través de todas esas redes hacemos llegar la información hacemos llegar las aperturas de los diferentes cursos de las diferentes charlas de los diferentes talleres y es así que van apareciendo los perfiles interesados y a su vez esto va coordinado con otros aspectos que estamos trabajando como es además de la inclusión digital el acceso a planes a fondos de garantía capacitación financiera es decir lo que es el fomento del emprendedurismo en el sector agropecuario a su vez esto se vincula con otros organismos del estado por supuesto con INMUJERES como te decía con ANDE con INACOP a medida que van surgiendo las herramientas son otras las instituciones que en coordinación con el MGAP ayudan a aterrizar lo que es en definitiva el plan nacional de género ¿a cuántos departamentos han llegado? bueno nosotros a todo el territorio nacional en el caso del plan piloto de la inclusión digital solamente nos quedó afuera en este plan piloto el departamento de Durazno pero después con diferentes programas a todo el territorio nacional sin duda nosotros lo destacamos porque consideramos que es una política de desarrollo fundamental ya que apuntamos directamente a mejorar la calidad de vida ¿no? en lo que es una nosotros siempre decimos más y mejor ruralidad es decir crear un ámbito propicio para que las mujeres opten quedarse en el campo opten quedarse trabajando en el sector agropecuario y bueno puedan allí desarrollar sus actividades y tener a su familia ¿es una computadora por mujer? en este caso sí es una computadora por mujer ¿son 140? en el primer plan piloto en el plan piloto sí ¿y en el plan general ya hay aproximadamente una cantidad a entregar? 2.000 2.000 Muy bien y a dos meses del cierre del ciclo 21-22 el nivel de cumplimiento alcanzado por el contingente Hilton es del 76,3% así lo ha informado la subsecretaría de mercados agroalimentarios se certificaron 22.415 toneladas aptas para Hilton por un valor promedio de uso de 12.031 dólares por tonelada esto representa un 24% superior al registrado a igual fecha en el año 2021 el ritmo de cumplimiento de este año resulta similar al registrado a igual corte del ciclo anterior que dio un 75,1% habiendo arribado al 30 de junio del año pasado con un cumplimiento cercano al 90% a dos meses entonces del cierre del ciclo 20-21 20-22 el nivel de cumplimiento alcanzado por el contingente Hilton es del 76,3% Muy bien estamos llegando al final de esta edición de Chacra TV Noticias pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo en la ciudad de Buenos Aires el día miércoles tendremos una mínima de 9 grados una máxima de 16 con el cielo que estará parcialmente nublado en tanto el jueves cielo parcialmente nublado mínima de 7 grados máxima de 17 y el día viernes 9 la mínima 18 la máxima cielo parcialmente mente nublado ahora sí estamos llegando al final de esta edición le ponemos punto final les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación por mi parte nos estaremos reencontrando en una próxima edición será hasta entonces que la paso esté muy bien chau chau Música Música CC por Antarctica Films Argentina 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 565 millones de pesos